¿Por qué negar que fue en la vida la que nuestras almas y no a separar? ¿Por qué mentir? Es imposible que el corazón pueda, siga por vivir. Es natural que mi cariño huérfano de besos busque en dónde estar. Es natural, lo pienso así, si al fin y al cabo no hay nada en el mundo que te borre aquí. Tu imagen no se aparta de mi pensamiento, por diferentes rumbos hemos de seguir. Es natural que mi cariño huérfano de besos busque en dónde estar. Es natural, lo pienso así, si al fin y al cabo no hay nada en el mundo que te borre aquí. Es natural, lo pienso así, si al fin y al cabo no hay nada en el mundo que te borre aquí. Es natural que mi cariño huérfano de besos busque en dónde estar. Es natural, lo pienso así, si al fin y al cabo no hay nada en el mundo que te borre aquí. Es natural, lo pienso así, si al fin y al cabo no hay nada en el mundo que te borre aquí.